una ciudad entera en el ecuador podría hundirse esto sucedió en zaruma provincia del oro en el ecuador un socavón está poniendo en riesgo a toda la comunidad de zaruma aquí te cuento todos los detalles me da un sentimiento ver como mi zaruma se destroza como tuve que venir a sacar corriendo a mi madre de aquí zaruma es una de las ciudades más antiguas del ecuador de hecho es de alto valor histórico y cultural para el país y está dentro de la lista de la unesco para ser considerada patrimonio cultural pero qué es lo que han hecho las autoridades para prevenir lo que ahora está sucediendo esta es como una situación ya anunciada desde hace años los lugareños dicen que una de las casas que se cayó tienen más de 100 años de antigüedad y están muy preocupados pues toda la población está en riesgo a las 7 y 20 de la noche sucedió esto todo el ecuador fue testigo de cómo una casa se hundía en su totalidad en el lugar la gente conmocionada gritaba y pedía ayuda pues obviamente quiere respuestas de las autoridades pero qué es lo que dicen muy tarde ha llegado el comité de operaciones de emergencia cantonal ha activado todo su contingente de hecho ya las autoridades han informado que más de 300 personas han sido evacuados a otros sitios al respecto el presidente guillermo laso también se ha anunciado y él dijo que todas las autoridades pertinentes están evaluando la situación policías y militares han acordonado el lugar para evitar que se ponga en más riesgo a la población las autoridades han mencionado que este socavón tiene 25 metros de diámetro pero no es la primera vez que ocurre esto en 2016 cerca de una escuela otro socavón también ponía en riesgo la población y pues cada año los presidentes han sabido de esta situación de hecho de este problema se habla de los años 60 y 70 por la minería ilegal ilegal que existe en esta ciudad cultural del país se desconoce si dentro de la casa que colapsó existían personas pero por el momento el eco 911 ha informado que no existen personas fallecidas ni heridas al momento las autoridades han trasladado al lugar y pues está a la espera de información oficial qué es lo que va a pasar o cuál es la solución que va a dar el gobierno del ecuador aún estamos a la espera el socavón ha afectado fuertemente al centro histórico de zaruma de hecho los lugareños dicen que se debe a la minería ilegal y que esto ha estado informado siempre los gobiernos de turno pero aquí está el cuestionamiento estamos a tiempo de salvar a zaruma el patrimonio cultural considerado para el ecuador zaruma está en emergencia y su población está en riesgo pero será que el gobierno de turno por fin va a resolver este problema quienes van a responder por las pérdidas no te olvides de dejarnos tu comentario y compartir este vídeo